El cambio climático que en este caso empujará, según científicos, a diferentes especies a puntos de inflexión abruptos. Un nuevo estudio en Nature Ecology and Evolution predice cuándo y dónde es probable que el cambio climático exponga a estas especies a todo el mundo, de todo el mundo, a temperaturas potencialmente peligrosas. El equipo de investigación analizó datos de más de 35.000 especies de animales, incluidos mamíferos, anfibios, reptiles, aves, corales, peces, cefalópodos y plancton, y pastos marinos de todos los continentes y cuencas oceánicas, junto con proyecciones climáticas hasta el año 2100. Los investigadores analizaron cuándo las áreas dentro del rango geográfico de cada especie cruzarán un umbral de exposición térmica. El medio ambiente